¿Quién está hoy en nuestro móvil de Diario22.ar? Ahí está, apareció Ezequiel. Bienvenido a la Argentina, Ezequiel. Bienvenido a la Argentina, bienvenido. Y felicidades ayer por su debut con la columna de deportes. Nos encantó. Gracias, chicos. ¿Cómo están? Muy buenos días para ustedes. No, tiene el mismo atuendo que se puso para la columna de deportes. Me estoy dando cuenta. Pero bueno, está distendido. Arrancaron las acusaciones, pero tan pronto. Se vino distendido. Mira, yo sé que ustedes esperaban a Claudia, pero tampoco para que me reciban así. Hoy la esperamos a Claudia. Le va, va, un aplauso a Ezequiel también. Vamos allá. Bienvenido, bienvenido. ¿Con quién está Ezequiel ahí en la redacción? Cuéntenos. Estoy con la estrella del canal, con el multimedia, porque aparece en tele, en radio, en redacción, Claudia Aguirre. Y así también está con nosotros Antonella Fernández, también trabajando por parte de la edición. Así que estamos aquí en la parte de redacción, trabajando desde muy temprano, chicos. Y sumando a lo que dijo Mauri, con respecto a lo mejor que puede pasar en la mañana, es el mar. Mirarlos a ustedes y el mate que no puede faltar, por favor, Mauri. Ahí ya cumplió, ya agarró de vuelta mi corazón. Claro, no, metió pilopo ahí temprano, nos quiere endulzar. Me regala una estafora ahora y voy lo brazo. Si no nos da comida, no nos endulzan nada, ¿eh? Sí, chicos, porque la verdad que arrancar el día con los mates es la mejor forma como para... Informándonos también, conviéndolos a ustedes, mirando el diario. Y con respecto a esto, nos vamos inmediatamente a la página principal de nuestro querido Diario 22, donde las noticias se van actualizando minuto a minuto. Y es que esto fue una de las noticias de última hora. Hace muy poco tiempo, alrededor de las 8 de la mañana, la policía informó que apareció el DJ Mauricio Aguirre, que era intensamente buscado. Esto fue algo que sucedió durante las 5 de la mañana. En la mañana, recordemos que este hombre estaba desaparecido desde el sábado, lo anunció su padre, y estuvo más de 48 horas sin saber su paradero. Inmediatamente la policía realizó la comunicación para distintos medios, y en este caso ya se oficializó su aparición mediante trabajo del personal de la Comisaría Primera de Barranqueras. En materia de la búsqueda del ciudadano de 36 años que se encuentra en buen estado de salud, no hay ningún tipo de signos de que haya estado bajo algún elemento de peligro su vida. Así que es una buena noticia, porque realmente fue uno de los casos virales, alguna de las fotos virales que sucedió en la tarde de ayer, luego que se anunció lo de su paradero, que todavía no se entendía que había pasado. Sin embargo, bueno, es una buena noticia porque apareció, así que es algo mejor justamente en este trabajo en conjunto con la policía del Chaco, lo que es la búsqueda de personas. Siguiendo con mayor información, nos vamos a las 5 noticias que deben saber para arrancar su día bien informados. Vamos a leer solamente los títulos, así la gente puede ingresar a esta actividad interactiva que tenemos para nuestros televidentes, tanto también para redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Son las 5 noticias que la gente debe saber para arrancar el día y qué está pasando en el país, qué está pasando en el Chaco, qué está pasando en el mundo. Y se trata justamente que APA comunicó sobre la sequía que está sucediendo en la provincia, Capitanich anunció la recomposición salarial docente, gobierno del Chaco se reúne hoy con titulares de estaciones de servicio ante el cese del cobro con respecto a lo que es la tarjeta de crédito. Así también con Norte Grande Federal en la mañana de ayer, en el informativo de las 12, habló el abuelo de Lucio Dupuy. Un testimonio muy duro, muy duro porque estamos a pocas semanas de lo que va a ser la sentencia a la madre del niño que fue asesinado y así también a su pareja. Realmente un testimonio muy duro que vale la pena leerlo, vale la pena escucharlo y así también verlo. Y continuando con más noticias, con respecto a lo que es la nueva moneda que está en tratativas entre Brasil y Argentina, la moneda sur. Así también el ex ministro y ex contador de la provincia del Chaco habló con Norte Grande Federal en el noticiero de las 20 y vamos a tener mucha más información de qué se trata esta moneda y realmente es muy importante saber qué es lo que se viene en esto, lo que es uno de los convenios bilaterales que se va a dar en la CELAC. Siguiendo con la información, ¿a usted le gusta el folclore, chicos? Sí, a mí me encanta, me encanta. Y a Flor también. Qué bueno, qué bueno. ¿Conocen los nocheros? Bueno, por supuesto que sí. Bueno, los nocheros iban a estar en Cosquín, uno de los festivales más grandes que tiene nuestro país, iban a estar el día de mañana, iban a cerrar esta noche de Cosquín. Sin embargo, dieron de baja todos sus shows previstos para enero. ¿Cuál es el motivo? Recordemos que los nocheros en esta semana hubo o fueron en noticias porque uno de los integrantes anunció, histórico integrante anunció que iba a dejar el grupo musical. Y sin embargo, ayer mediante redes sociales y un comunicado particular, los nocheros avisaron a todo su público, pidieron disculpas, así también a la gente de Cosquín, como así también a las personas que se acercaron o que intentaban poder verlos en el festival, sobre la suspensión de todo su show. Esto se debe a que la mujer de uno de los nocheros, la esposa de Mario Teruel, la Moro, que es una importante compositora, sufrió dos aneurismas y se encuentra en estado de salud crítico, por lo tanto dieron de baja todos sus shows. Entonces es una tristeza en el folclore porque realmente la gente en esta temporada alta, lo que son los festivales, buscan o son parte del turismo folclórico que realmente todas las personas del país intentan ir a verlo. Y nos vamos al ambiente deportivo, como para ir cerrando. Esto fue una dura noticia para todos nosotros en el día de ayer. La selección argentina cayó frente a Brasil por 3 a 1 y quedó comprometida con respecto a su clasificación en el sudamericano sub-20. Realmente Argentina no jugó mal, sin embargo Brasil fue mejor, se puede llegar a decir. Cayó 3 a 1, una Argentina que no tuvo respuestas ante momentos adversos y realmente la selección ahora solamente le queda ganar. Juega este miércoles contra Perú y juega el próximo viernes contra Colombia. ¿Qué pasa si Argentina pierde o empata, queda fuera? Para los que no saben de qué se trata este torneo, es un sudamericano donde hay 10 selecciones, de las cuales están divididas en dos zonas, 5 de un lado, 5 del otro. Argentina comparte grupo con Brasil, con Colombia, con México, perdón, con Paraguay y con Perú. Y hoy se encuentra en el lugar cuarto, solamente clasifican 3, por lo tanto está en una zona muy complicada. Así que realmente vamos a seguir esta noticia, lo que es este certamen que realmente a Argentina se le está poniendo muy difícil. Excelente. Bueno, nos encantó como siempre informándonos los chicos de redacción de Diario 22.ar. Estas han sido las noticias a esta hora de la mañana, actualizando como siempre... Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.